Hola, buenas a todos y a todas, soy Sandra, monitora de polideportivo Aldaya y a continuación vamos a realizar una clase de yoga. Comenzaremos con un balance para calentar un poquito los músculos del cuerpo y conectar con nosotros mismos. Espero que os guste. Enhanamos, a un lado, rota la columna, suelta por la nariz, ahora coge aire, recoge, vamos a realizar una clase de yoga. Mantente abajo. 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 Me quedo. Me quedo. Me quedo. Me quedo. Cambio. Cambio. Balanceo. Me quedo. 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 Entra en conexión con tu alma, con tu espíritu, con todo tu ser, vibra contigo misma, contigo mismo. Fluye con esa energía positiva que hay dentro de ti, abrimos los ojos, entrelazando, índice el pulgar junto, inspira, alarga y suelta, inspira, afloja, aguantando el aire, suelta por la nariz, al otro lado, sigue tu propio ritmo. Me voy a quedar en un lado, con respiraciones muy profundas y conscientes, vuelvo al medio, inspira, afloja, suelta, me quedo al otro lado. Estiramiento de columna, me voy a colocar de lado para que lo podáis visualizar bien. Voy a enganar, realizamos un preparatorio primero. Vale, adelante, me inclino a una flexión de tronco y suelto el aire. Bajo, espalda recta, respetando la curva, tira natural de la columna, suelta, la cabeza entre y tú y el planto deuda. Especante 12 años. Y ya está. desde aquí estiramiento de columna, deditos tocan la tierra, inspira, le das un pelín al frente, a soltar el aire, flexionas un pelín rodillas, palmas de las manos del suelo, espalda redondita, suelta el aire, la cabeza va hacia tus piernas, dirección a ellas, inspírate a la gas, posición anterior, inicial, suelta el aire, siga tu propio ritmo, sin depender de mí ni de nadie, más que de ti mismo, de ti mismo. Me quedo, cojo para atrás de los pequeños. Inspira, suelta el aire, un poquito más, tu cabeza hacia tus piernas, y nos vamos a agarraza, la postura del niño. Inhalo, subo, redondo, redondo, vamos al camello, primero con los puños, van a la zona lumbar, y se calalla, y medio, si tienes molestia lumbar, no entienes tanto, ¿vale? Bajas más con la ayuda de cuáritas, vas a admiar, sin curvar tanto. Te puedes quedar en esta posición, o si te lo puedes permitir, con los deditos de las puños, y descanso, dedos pulgares se juntan, abro, respiraciones muy profundas, y descanso, apoyante de las puños, y descanso,, descanso. Vale, voy a cuatro puntos de apoyo, alineo muñeca, codo, hombro, rodilla, cadera, rodilla, tobillo. Apunta los dedos de los pies a la pierna, inspira, y al soltar el aire, voy a muñeca, codo, hombro, arriba, izquierda, inspira, a soltar el aire, la lleva hacia adelante, hacia adelante el tronco, alineo muñeca, codo, hombro, rodilla hacia el pecho, espalda, arqueada como la C, redonda, atrás, inhala, suelta el aire, espalda, redonda como el pato, inspira, me voy hacia atrás, con la pierna arriba, suelta la M hacia adelante, rodilla al pecho. Me queda arriba, inclina, flexionando, inclina un poquito y miras hacia el lado izquierdo, flexionando la rodilla. Vuelve, la cadera al sitio, bajas la pierna, rodilla, voy a balasera, con brazos en cruz, respiraciones profundas y placenteras. Mor errores. Volvemos a cuatro puntos de apoyo, misma apertura de rodillas, crecies, apuntala, dedos de los pines al suelo, a la pierna, inspira, suelta el aire, voy a perro boca abajo. Sube la pierna derecha, inhala, arriba, a soltar el aire, viaja adelante, rodilla como hacía el pecho, espalda redonda, inspira, vuelve hacia atrás, suelta el aire, inhala, suelta. Me queda arriba, flexiona la rodilla, miras hacia el lado derecho, cadena al sitio, baja, balasana, brazos atrás, palmas encima. Deja caer los brazos a los lados, respiraciones conscientes. Sonido de Missouri Sonido de Missouri Vale, cuatro puntos de apoyo, espalda redonda, inspira, espalda redonda hacia adelante, suelta, hombros alejados de las piernas, nada, espalda redonda, suelta. Me quedo. Me quedo. Me inspira, hombros alejados, suelta. Hombros alejados. Vale, ahora inhalamos, combinó las dos. Redonda espalda, vale, y atrás. Inhalo, nombray, y rupa. Me quedo. Respiraciones muy conscientes. Respiraciones. Vamos a la espinja, alineando podro hombro, hombro muñeca. No nos dejamos caer, musculatorial activo. Inspira, al soltar el aire, sube brazos puro. Inhala, abajo. Pelvisan, suelo, aprieta o me digo, suelo. Si te molesta el lumbar, no lleves mucho. Me quedo arriba. Con el brazo izquierdo, mano izquierda, coge pie izquierdo. El otro brazo contrario está al frente. Suelta, inspira, mano derecha, balte derecho. Suelta el aire, respiraciones profundas. Coge las dos, inhala, suelta. Extira ahí. Inspira abajo, aprieta el duro, suelta el aire. Inhala, abajo. Suelta el aire. Y la última. Me quedo arriba. Me quedo arriba. Aprieta el brazo. Y balasana. Con los deditos que se tocan. Abajo. Amén. 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 voy a dejar con ello, para que estéis en silencio, como está relajante, como vosotros prefieres, las puntas de los pies irán a los lados, palmas al cielo, cierra tus ojos, deja caer el peso de tu cabeza, de tu cuerpo, enraizando con la tierra, veinticuatro, veinticuatro, cuerpo y hasta incominados, conectados en todo, cuerpo y mente.